en vivo, ya, listo, bueno amigos, un saludo para todos, Mauricio Duque aquí con ustedes, vamos a esperar a que lleguen todos los que reservaron el cubo para participar en esta sesión, tuvimos un minutico largo, más o menos minuto y medio para comenzar, mientras tanto vayanse acomodando, a ver, organizamos aquí esto, listo, perfecto, vamos a comenzar a grabar inclusive desde ahora, ya, perfecto, bueno, un minutico larguito, minuto 10 para comenzar, bienvenidos, necesito que vayan organizándose acá, pendientes a lo que vamos a hablar, a las instrucciones, por favor también eliminen cualquier tipo de instracción, porque esta instrucción es muy precisa, no va a durar más de 40 minutos, son los pasos que ustedes deben hacer con unas recomendaciones importantes, permítanme acá organizamos, listo, bueno, veo que están llegando, perfecto, las personas que están escribiendo allí en el sistema, bienvenidos, no hay necesidad de que me escriban de dónde están, no se preocupen, esta es una sesión especial con unas instrucciones claves para que ustedes comiencen, este es el horario en que vamos a hacer las sesiones de acompañamiento, 8 de la noche a la Colombia, porque, pues, es el horario más indicado, por supuesto, entiendo que es el momento que están con sus familias descansando, por eso, vamos a ir al punto, listo, 20 segundos, voy a ir organizando esto acá, vamos a cerrar esto aquí, listo, correcto, ya, bueno, vamos a comenzar ahora sí, 3, 2, 1, listo amigos, bienvenidos, ahora sí vamos a comenzar, un saludo para todos, bueno, creo que ya me conocen, mi nombre es Mauricio Duque, yo soy el creador y principal en Seminarios Online, les doy la bienvenida, a los usuarios antiguos, por supuesto, un saludo de verdad para todos, felicitaciones por todos los logros que han tenido, los resultados que han tenido, y también, un saludo de bienvenida a los usuarios nuevos, hubo muchísimas personas que entraron después de la, del Black Week, con el cupón de descuento, bienvenidos de verdad, esas instrucciones son más para ustedes, para los nuevos, pero están invitados también los antiguos, por supuesto, siempre estarán invitados todos ustedes, ya los nuevos son usuarios activos, así que van a tener siempre el beneficio de participar en nuestras sesiones, todo lo que hacemos siempre es pensando en mejorar los beneficios para todos, eso lo voy a explicar ahorita más adelante, bueno, comencemos con la primera explicación, que son las recomendaciones, usuarios antiguos y usuarios nuevos, siempre, en las sesiones van a ver, o están invitados, usuarios que ya tienen Seminarios Online desde hace mucho tiempo, y también los nuevos, ¿qué quiere decir esto? A los que ya son antiguos, les ofrezco disculpas, porque van a escuchar cosas que ustedes ya saben, pero también van a escuchar y aprender cosas nuevas, que vienen en la actualización, que estamos haciendo constantemente a Seminarios Online, para podernos adaptar, ¿adaptar a qué? Adaptar a todos los cambios vertiginosos que están en este momento sucediendo en la industria, Seminarios Online no es un producto digital, es una membresía, y ustedes entran pagando para que obtengan un beneficio, que ustedes ya los conocen, ya los voy a repetir, así que van a escuchar muchas cosas que ya saben, los nuevos quiero orientarlos para que rápidamente puedan entrar en contexto y puedan ir a los resultados que es la promesa única de valor, la propuesta única de valor. Bien. Segunda recomendación, muy importante, nuestro canal de Telegram, igualmente yo publiqué las instrucciones allí, voy a seguir publicando todas las instrucciones de la explicación que voy a hacer ahorita en nuestro canal de Telegram. Nuestro canal es el único canal directo que tenemos de parte de Seminarios Online con los usuarios activos, no podemos estarle enviando correos electrónicos a ustedes dos y tres veces en el día, tampoco podemos comunicarnos con ustedes por las redes sociales, porque en las redes sociales hay gente que no es usuario activo de Seminarios Online, y tampoco en las redes sociales nos va a permitir que todas las publicaciones que nosotros hagamos, ustedes las vean, accedan, porque dependemos de el algoritmo de relación activa y todo el comportamiento a partir del contenido que estamos creando. Súper importante, si no están, si no se han unido al canal de Telegram, no van a poder participar en las sesiones que van a hacer todos los días, ya lo voy a explicar, ¿listo? Ni van a poder recibir las actualizaciones, ni todo lo que hacemos acá, que siempre, repito, es para poder cumplir los beneficios y favorecerlos con nuevos beneficios que estamos sacando constantemente. Más o menos en una hora, cuando termine esta sesión, les envío un correo electrónico con la grabación que está en el canal de Telegram. Para los que no estén en este momento en el canal de Telegram y estén aquí, pendientes al correo que les llega más o menos en dos horas, después de que renderice y edite esta sesión, y ahí están las instrucciones para que los que no están en el canal de Telegram descarguen la aplicación, se unan, activen la notificación, estén muy pendientes de todo lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer, por favor. No hay otro canal sino Telegram, ¿listo? Bueno, esa es la primera recomendación. Recordemos los beneficios que tienen Seminarios Online, son muchos, pero los tres principales que son los modelos de ingreso en Seminarios Online son los siguientes. Primero, ustedes van a poder recomendar Seminarios Online para ganarse el 80% del precio actual. ¿Cuál es el precio actual en este momento? 600 dólares a partir de hoy y hasta el próximo 31 de diciembre de 2021. Primero de diciembre, primero de enero, perdón, 2022, que cae sábado, ya el precio de Seminarios Online cambia a mil dólares. Y para los que son nuevos, quiero compartirles lo siguiente con un ejemplo que siempre explico con mi hijo, y es genónimo, mi hijo tiene 5 años en este momento y yo como papá y todos los que somos papás acá, me van a entender y me van a dar la razón. Siempre queremos que nuestros hijos nazcan fuertes, saludables y que sean exitosos en la vida, que crezcan y que se coman el mundo. Esa es la idea. Seminarios Online es mi hijo y también quiero que Seminarios Online sea un producto de high ticket, es decir, que podamos aumentarle el precio. Poco a poco lo hemos venido aumentando y también aumentando los beneficios para que con gradualidad podamos entregar el valor que el precio relaciona de Seminarios Online. en este momento está en 600 dólares pero en enero ya consideramos que es el momento preciso y perfecto para que cueste mil dólares. ¿Listo? Ustedes siempre se van a ganar el 80% del precio de Seminarios Online. En este momento hasta el 31 de diciembre, repito, 2021 se van a ganar el 80% de 600 dólares que después de costos de Hotmart ustedes van a recibir de comisión 437 dólares. Aprovechen este mes de diciembre de 2021 porque muchísimas personas van a querer entrar no van a querer por supuesto pagar Seminarios Online en mil dólares sino que lo van a pagar en 600. Es un argumento ya lo voy a explicar de los mejores argumentos para vender y ya lo voy a explicar. Segundo beneficio ustedes pueden vender los productos del catálogo y ganarse el 80% a través de Hotmart. Esos productos del catálogo están dentro de la plataforma de Seminarios Online. Ustedes tienen acceso a los productos también para que los vean, se capaciten con ellos, analicen o verifiquen la calidad de cada uno de ellos y estén mucho más seguros de lo que van a vender. Y el otro beneficio que tienen desde la perspectiva de generar ingresos con Seminarios Online es crear una propia agencia de coproducción, crear ilimitados productos digitales y publicarlos en nuestro catálogo. Ya son 189.000 usuarios, creo, que están en este momento facultados, inclusive capacitados, autorizados para vender los productos del catálogo. Si ustedes ponen 1, 2, 10, 20, 200 productos en el catálogo, pues inmediatamente los van a conocer 189.000 personas y no con eso estoy diciendo que 189.000 personas van a vender su producto, no. Pero de 189.000 si lo cogen 100 o 200 para venderlo, cuente con que se va a ganar muy buen dinero. Esos son los tres beneficios ustedes ya los conocen, están explicados en el módulo número 1. Por favor, necesito que se vean ese módulo 1 completo para entender mucho más de qué se trata seminarios online. Se lo repito acá para que en este orden de ideas podamos tener el contexto de lo que vamos a explicar. siguiente diapositiva. En seminarios online a partir del, bueno, a partir de este momento, pero pues por supuesto teniendo en cuenta que ya viene el 2022, hemos cambiado o actualizado más que cambiado la promesa. En seminarios online ustedes vienen a ganar, no vienen a aprender. Vienen a ganar, pero por supuesto van a aprender. ¿Qué es lo que tienen que aprender? A prospectar. esa va a ser, ese va a ser el foco de nuestra capacitación. Prospectar porque ese es, digamos que el proceso que tienen que hacer ustedes y del cual dependen la masificación de las ventas para recibir altísimos ingresos como lo están recibiendo muchísimas personas. Nosotros hemos querido en el 2022 o bueno, desde ahora, desde el, desde hoy 1 de diciembre de 2021, hemos querido que el valor percibido de seminarios online sea orientado a generar ingresos. Estamos en el nicho del dinero, perfectamente, lo conocen ustedes y para nosotros es clave porque las personas que vienen aquí vienen especialmente atraídos por una promesa que va a ser ganarse como mínimo 2 mil dólares semanales, como mínimo. Hay gente que se los gana en un solo día o en unas horas como se los voy a mostrar ahorita. no vienen a aprender, vienen a ganar, pero para ganar hay que aprender, ¿qué hay que aprender? A prospectar. De resto, todo lo hacemos nosotros y lo voy a explicar más adelante. 2 mil dólares semanales mínimo no quiere decir que ustedes se van a ganar esos 2 mil dólares esta semana, o sea, hasta el 7, 8 de diciembre no se los van a ganar, probablemente se los van a ganar, sí, este mes de diciembre hasta el 31 de diciembre del 2021, ¿sí? La promesa es muy clara, gánese como mínimo 2 mil dólares semanales, pero no estoy diciendo ni a nadie le prometemos que esos 2 mil se los van a ganar ya en esta misma semana. Sí hay gente que se los gana porque, gente que estudia y tiene la capacidad de tomar acción de lo aprendido implementándolo rápido, tiene las habilidades tecnológicas, por supuesto, y los puede lograr, sí, pero si ustedes entienden muy bien qué es lo que vamos a hacer ahora en diciembre de 2021, con toda seguridad van por esos 10 mil dólares en este mes. Aprovechando que es el cierre de inscripciones con el precio de 600 dólares, repito, por tercera vez, el próximo 31 de diciembre, viernes 31 de diciembre de 2021. En ningún momento, repito, por segunda o tercera vez también, no estamos prometiendo que se van a ganar 2 mil dólares en esta misma semana. ¿Listo? Muy bien. Ruta para esos 2 mil dólares semanales como mínimo. Como la promesa es esta de ganarse mínimo 2 mil dólares semanales y también aprovechando este mes o esta coyuntura que sucederá una sola vez en la vida, que vamos a subir el precio a mil dólares, vamos a incrementar ese precio, necesito que presten mucha atención porque esta es la ruta que ustedes van a hacer para poder ir por esos 2 mil mínimo en este mes o 10 mil porque es muy fácil hacerlo aprovechando inclusive ese argumento, ya lo voy a explicar más adelante. que suba el precio en enero. ¿Cuál es la ruta? ¿Y por qué quiero que comiencen con esta instrucción desde este punto? Sencillamente porque quiero que todos en este mes aprovechen, aprovechen el argumento que es real que subimos el precio en enero. eso se convierte en una baliza, se convierte inclusive en un gatillo mental o en un disparador psicológico porque es la urgencia, necesito entrar ya porque va a subir el precio y es real que vamos a subir el precio. Muy bien. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Primero, tienen que ver completo el módulo número 1 y después ver el módulo número 2. En el módulo número 1 está la introducción a lo que hacemos, la explicación de qué seminarios online y cómo ustedes pueden beneficiarse de todo nuestro trabajo para generar ingresos. Ese es el fin en la mente, el objetivo principal y ustedes generen este dinero y mucho más dependiendo de las capacidades que tengan ustedes. Primero, el módulo número 1 e inmediatamente el módulo número 2. En el módulo número 2 está explicado cómo ustedes pueden vender seminarios online, recomendar seminarios online para ganarse el 80% que equivale a 437 dólares hasta el 31 de diciembre del 2021. Cuando se vean el módulo número 2 y entiendan bien el módulo número 2, ahí sí pueden pasar al módulo número 4 que es donde está explicado cómo se venden los productos del catálogo. ¿De acuerdo? Y después de que vean el módulo número 4 los invito a que vean el módulo 3. O sea, el orden es módulo número 1 primero, módulo número 2 segundo, módulo número 4 tercero y módulo número 3 cuarto. En ese orden aprovechando esta coyuntura, o sea, esta oportunidad más que coyuntura de diciembre 2021. Repito por cuarta vez porque subimos el precio a mil dólares. ¿Listo? En el módulo número 2 está explicado cómo ustedes van a poder vender seminarios online. y es muy fácil porque de 437 dólares o con 437 dólares de comisión van a llegar a esos 2 mil dólares muy rápido, muy fácil y de forma segura aprovechando nuestro trabajo que es el lanzamiento para todos y lo van a poder encontrar muy bien explicado, repito, en el módulo número 2. Esta es la ruta para que lo hagan ya inmediatamente a partir de mañana. Ya voy a dar instrucciones sobre eso también. Lanzamiento para todos. Presten atención a las fechas. Aunque ya está explicado en el nuevo módulo número 2, actualizado, lo actualicé más o menos hace unos 10 días, tiene el siguiente cronograma. Primero, del primero al 15 de diciembre, o sea, a partir de hoy hasta el 15 de diciembre estamos en una etapa de prospección. Recuerden que al principio de esa presentación se los mencioné. Ustedes lo único que tienen que hacer es prospectar. ¿Qué es prospectar? Capturar personas que no los conocen a ustedes y por supuesto si ya los conocen mucho mejor, traerlos acá e invitarlos al lanzamiento. ¿Qué es el lanzamiento o el lanzamiento para todos? Es la explicación de Seminares Online y por qué la gente quiere entrar a Seminares Online. ¿Por qué aquí en Seminares Online hay una propuesta bastante irresistible? Porque aquí hay una oportunidad de generar altos ingresos y todo el mundo quiere generar altos ingresos. Quiere y necesita generar altos ingresos. Y adicionalmente todo el mundo también quiere aprovechar los beneficios de la tecnología o los beneficios de la innovación digital. Y aquí ponemos en práctica absolutamente todos los beneficios. Entonces esto genera alto interés. Y otros beneficios como la ubicuidad, trabajar en su casa, manejando su tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. La posibilidad de escalar y ganar lo que ustedes quieran. Primero al 15 de la etapa de prospección. Ustedes consiguen personas y los llevan a sus grupos de WhatsApp como está explicado en el módulo número 2. A partir del 15 al 21 de diciembre que realmente es a partir del 16, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, o sea, seis días dura el lanzamiento con seis clases. En esas seis clases lo que hacemos es entregar muchísima información para que la persona cree una conciencia de qué es lo que es Seminarios Online y por qué hay una muy buena oportunidad para ellos. Y adicionalmente mostramos los resultados de muchos de ustedes para que esas personas puedan respaldar la información que están recibiendo y puedan decir esto es para mí y yo quiero entrar porque yo también lo voy a lograr. Eso lo hacemos nosotros en la explicación o lo hago yo en la explicación yo como productor o yo como creador de Seminarios Online. ¿Listo? Y a partir del 21 que se acaba el lanzamiento hasta el 31 de diciembre hacemos las ventas. ¿Cómo hacemos las ventas? A través de la publicación de unos contenidos especiales que ese es nuestro trabajo que van a hacer que las personas que participaron en esas sesiones digan quiero entrar a Seminarios Online. Ya sé de qué se trata, ya identifique la oportunidad, no me quiero perder, ojo, no me quiero perder esta oportunidad de entrar a esta membresía con esos maravillosos beneficios porque si la compro o si no la compro antes del 31 me va a costar mil dólares después. Eso hace que las personas vengan y compren masivamente Seminarios Online. Estas son las tres etapas, prospección, lanzamiento y ventas. ¿Listo? De las tres etapas lo único que tienen que hacer ustedes es la etapa número uno. Estás muy bien explicado en Seminarios Online en el módulo número dos dentro de Seminarios Online. Ustedes traen los prospectos a la clase y yo en las clases en vivo lo que hago es que se los devuelvo listos a ustedes a las personas que entraron acá que ustedes enviaron se los devuelvo listos para que ellos les digan quiero entrar a Seminarios Online pero les dice a ustedes cada uno de ustedes crea sus grupos los manda acá ellos se nutren entre comillas la palabra es es nutrir ellos se interesan y yo se los devuelvo allá ¿Quieres entrar a Seminarios Online? Habla con la persona que te invitó a estas clases y ya son ustedes los que envían esos links que son los links de pago para entrar a Seminarios Online y cuando pagan a través de ese link de ustedes ustedes se ganan la comisión se ganan 437 dólares no es más lo otro lo hacemos nosotros o lo otro lo hago yo especialmente monto toda la 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 composición la historia si vamos a hablar en términos un poco más técnicos de lo que estamos haciendo creamos toda la historia que tiene un inicio un nudo un desalazón un final ese final va a ser el 16 de diciembre Mauricio nosotros podemos participar en el lanzamiento para todos claro que si pueden participar de hecho deberían participar para que ustedes estén pendientes de la información que yo voy a impartir en qué momento le imparto y así ustedes puedan estar pendientes a los grupos es un trabajo entre los dos ustedes entre las dos partes ustedes traen personas yo les explico yo hago que compren seminarios online y se los devuelvo para que ustedes vendan eso es lo que tienen que hacer esas son las fechas tenganlos por favor muy presentes porque cada mes aparte pues dependiendo también de los días que tenga el mes hay meses de 30 días está febrero que tiene 28 días hay días que tienen 31 días etcétera vamos a ir cambiando las fechas inclusive a mí me parece mucho más interesante que el lanzamiento comience un sábado y termine un jueves y no termine un viernes porque digamos que el viernes 8 de la noche no es un buen día para poder tener la clase número 6 que es la clase donde hacemos la venta donde hacemos la oferta irresistible y donde hacemos que las personas compren seminales online las personas un viernes pueden estar con sus familias pueden salir a comer estar en su tiempo de esparcimiento ocio y entretenimiento y por supuesto no va a ser un día bueno para eso yo me encargo de eso pero yo lo comunico en nuestro canal de Telegram por eso es tan importante que ustedes estén en este canal sigamos ¿por qué es una buena oportunidad ahora vender seminarios online y comenzar este mes de diciembre vendiendo seminarios online primero para que ustedes recuperen la inversión rápidamente y se ganen o generen un ingreso que empiecen a capitalizarse a generar un dinero que les va a servir a ustedes para seguir invirtiendo en campañas publicitarias y puedan traer atraer perdón personas que no los conocen para invitarlos a los siguientes lanzamientos ¿listo? a partir de enero de 2022 el precio el precio lo hemos incrementado en mil dólares mil dólares va a costar seminarios online eso es confirmado garantizado esto se convierte prácticamente en el mejor argumento que ustedes pueden utilizar pero también lo utilizaré yo en el lanzamiento y en todos los contenidos que vamos a ir creando y que vamos a ir publicando en la etapa del 1 al 15 de diciembre del 2021 que es la etapa de prospección ¿por qué? porque digamos que ustedes comiencen mañana jueves 2 de diciembre comiencen la prospección Mauricio mañana mismo entonces tengo que montar campañas sí si lo sabe hacer si no lo sabe hacer ustedes tienen amigos tienen familiares tienen conocidos tienen acceso a ellos pueden comunicarse con su en su canal de en su cuenta de instagram en su perfil de facebook pueden hacer cualquier tipo de comunicación a ellos y hablarles y decirles va a haber una clase van a haber 6 clases a partir del 16 al 21 de diciembre donde van a explicar cómo generar dos mil dólares semanales mínimo vendiendo productos digitales y esas tres son gratuitas bien digamos que ustedes comiencen mañana y el 4 de diciembre ya tengan un grupito de no sé 100 personas esas 100 personas ustedes siguiendo las instrucciones del módulo número 2 las van a llevar al canal de telegram que tenemos en la comunidad de compradores ese canal de telegram lo manejo yo y los contenidos que yo publico en ese canal de telegram son contenidos especiales para la etapa 1 que es prospección cuál es el objetivo de los contenidos que publicamos acá o que publico yo Mauricio Duque para esas personas que ustedes llevan a ese canal de telegram sencillamente recordándoles que el 16 comienza la clase haciendo los que ellos se programen dejándoles en la mente a ellos de que es supremamente importante que participen en las sesiones que miren que participando en las sesiones o que se concientice que participando en las sesiones que son gratuitas va a aprender a generar como mínimo mil dólares semanales vendiendo productos digitales estos contenidos se llaman los CPLs o contenidos pre lanzamiento esos contenidos los hago yo los comparto yo y ustedes también pueden verlos y los pueden utilizar eso está explicado en el módulo número 2 los contenidos que son del 16 el 21 que es la etapa de lanzamiento pues por supuesto esos contenidos son las clases pero como son a las 8 de la noche en el día yo estoy publicando unas imágenes y unos videos especiales haciendo que las personas que participaron en la clase 1 no se pierdan en la clase 2 y si participaron en la 2 no se pierdan en la clase 3 si participaron en la 1 no pudieron participar en la 2 pero si en la 3 haciendo también que ellos vean la grabación de la clase 2 de eso me encargo yo esos contenidos los hacemos acá y yo me encargo de que ellos la mayor cantidad de personas que ustedes envíen esté en las clases porque si está en las clases y o ve las grabaciones posteriormente esas personas van a generar la conciencia que necesitamos para que posteriormente a partir del 16 perdón a partir del 21 de diciembre al 31 compren seminarios online con ustedes y ustedes se ganen esa comisión de 437 dólares ténganlo en cuenta porque eso es realmente lo que hacemos nosotros en el lanzamiento para todos ojo con esto muy importante aprovecho para darle la bienvenida a dos nuevos mentores que tenemos en seminarios online Rodolfo Buitrago y Anderson Meléndez dos personas con todo el conocimiento o el conocimiento idóneo para que los lleven a ustedes de la mano en lo que ustedes tienen que saber hacer y tener para lograr esos 2 mil dólares mínimo semanalmente de acuerdo ellos dos entran al equipo de seminarios online aparte de los que ya tenemos aquí voy a responder una pregunta frecuente Mauricio no tengo mentor no se preocupe no se preocupe si no tiene mentor no se preocupe inclusive si sus usuarios si sus prospectos que usted va a invitar van a quedar sin mentor porque de pronto ustedes no tienen el conocimiento para guiarlos a ellos no se preocupen nosotros tenemos los mentores tenemos las personas idóneas que los van a llevar a sus prospectos a cumplirles esa promesa que les hicimos desde el principio que es ganar como mínimo 2 mil dólares semanales Mauricio es que usted antes decía que eran mil dólares semanales si pero es que les quiero compartir esto inclusive permítanme un momento miren lo que les voy a compartir aquí esto fue el lanzamiento pasado para que ustedes vean la potencia que tiene un lanzamiento y que ustedes deben aprovechar aquí va voy a leerles algunos muy feliz y agradecido de ser parte de la familia de seminarios online era funcionario público y para ganar mil dólares tendría que trabajar todo el año esperar las primas de fin de año y trabajar de sol a sol y más en épocas de navidad se ganó mil sesenta y nueve dólares en un día miren este Fabián Franco a dos días de haber ingresado prácticamente la inversión está recuperada y aún así si no hubiera vendido nada la capacitación continua que brinda seminarios online se paga solo y es regalado de verdad esta persona a dos días ya comenzó a ganarse doscientos veintidós dólares miremos este Felipe Díaz más de mil dólares en veintitrés horas esto sí que es otro nivel tu promesa de mil dólares a la semana Mauricio Duque si es ciento por ciento comprobado aquí con el mexicano gran Felipe SMM aquí está esta persona participó en el evento de México que estuvimos la semana pasada y aquí tiene en un día mil ciento quince dólares por eso me atreví a cambiar la promesa y decirle a las personas se va a ganar como mínimo dos mil dólares semanales porque es que esos mil dólares que prometíamos antes se lo hace la gente en un solo día de hecho les voy a mostrar otros testimonios que se lo están ganando en un solo día gracias al modelo que tenemos de comercialización de productos digitales sigamos acá Jimena Salazar es Jimena Fukuda mil semanales seminarios online es un producto que cumple muchísimo más de lo que promete estoy en México viajando y es increíble lo que estoy logrando facturar solo en esta última semana aquí pueden ver que en la última semana del 24 hasta el 30 que fue ayer esta persona ganó Jimena ganó 17 mil 225 perdón 17 mil 725 dólares en una semana Mauricio ¿cómo lo hace? exactamente lo que se ha explicado en el módulo número 2 prospecta mucho más o sea tiene capacidad de prospectar más si ustedes se quieren ganar 17 mil dólares o se quieren ganar 10 mil dólares divida 10 mil entre 437 hagámoslo 10 vamos a ver cuántas personas pudo prospectar ella o cuántas ventas tuvo que hacer para ganarse 17 mil 17 mil 725 dividido 437 que es la comisión ella tuvo o hizo 40 ventas pero esas 40 ventas no quiere decir que tenía solo 40 prospectos probablemente tenía 200 300 500 prospectos es decir tuvo la capacidad de implementar o tomar acción de lo aprendido y atraer a muchas personas ¿sí? para que esas personas de esas 500 digámoslo así que conseguir 500 le pudo costar 200 300 dólares de esas 500 convirtió o le vendió a 40 40 personas entraron al lanzamiento para todos y le compraron y venían de parte de ella ¿listo? aquí está este soy yo esto fue el pasado viernes 26 de noviembre 2021 le entregué la placa de 200 mil dólares este soy yo esa es ella 200 mil dólares que ya se ha hecho vendidos en mineros online inclusive sin invertir ni un solo dólar ¿por qué sin invertir ni un solo dólar? porque ella no paga anuncios sino que ella hace una estrategia orgánica de muchos contenidos en TikTok en Instagram etcétera con su cara saliendo en video y atrae personas y las invita al lanzamiento para todos aquí está quería compartir este que es una meta que se puede lograr muy fácilmente pero no es la garantía que se los ganen simple eso depende de ustedes la garantía es 2 mil dólares semanales mínimo Gabriela Arriola muy feliz de haber alcanzado los más de 11 mil dólares facturados gracias a seminarios online ayer celebraba alcanzar los 10 mil dólares y hoy paso los 11 mil dólares es la imagen que está aquí gracias al paso a paso del módulo 2 logré facturar no solo mil sino 3 mil 500 en una semana por eso tomé la decisión de que la promesa sea un poco más audaz y además más comprometedora porque aquí estoy para hacerla cumplir se ganó 3 mil 500 dólares en una semana listo y tenemos otro Yanira Castillo tú lo puedes lograr lo que te propongas etcétera gracias seminarios online Hotmart por tantas oportunidades y por tantos cambios de vida en un solo día el pasado 27 de noviembre de 2021 eso fue el sábado pasado 4 mil 737 dólares en un día ¿cómo lo hace? prospectando y trayendo al lanzamiento para todos no más ¿cuál es el trabajo Mauricio? prospectar ¿de acuerdo? solo prospectar Kelly Rodríguez amigos quiero compartir con ustedes estos 7 días con seminarios online Mauricio promete y cumple puedes ganar mil a la semana y hasta más amigos confirmado mil al mil por ciento gracias seminarios online seguimos en camino para los 10 mil hecho está gracias gracias se ganó mil 127 dólares en los últimos 7 días ¿de acuerdo? y así sucesivamente gracias gracias Mauricio Duque seminarios online esta persona vendió una, dos, tres, cuatro, cinco, seis con el cupón de descuento que tuvimos por lo tanto se ganaba la mitad de 437 1, 2, 3, 4, 5, 6 vendió 6 a 222 porque lo vendimos con un cupón de descuento 6 por 222 1,332 dólares se los ganó en un en desde el 28 de noviembre al 1 de diciembre a hoy en la mañana del 28 a hoy en la mañana es decir desde el domingo pasado a hoy miércoles 1 de diciembre aquí lo tienen amigos en menos de una semana logró 1,332 y este último para no mostrarles muchos más hace un mes tomé la decisión de ingresar a seminarios online entré con la convicción de cumplir la promesa de transformación con lo que nos invita Mauricio Duque ganar mil dólares como mínimo a la semana para muchos clickbait pues que es como digamos que la forma de atraer personas con esa promesa sin embargo es totalmente real aplicando enfoque y determinación en una estrategia he logrado facturar más de 1,500 dólares en menos de 7 días inclusive en menos de 7 días inclusive gracias Mauricio por compartir tu visión ganar mil dólares en 7 días si es posible por eso cambié la promesa y vamos a prometer que la gente se gane mínimo 2,000 dólares y este último Eric Ronaldo Cabezas Seminarios Online si cumple con su promesa desde que Mauricio Duque anunció que podíamos generar mil dólares semanales aplicando el paso a paso con las actualizaciones que hizo en Seminarios Online me dije a mí mismo yo me uno a esta estrategia sí o sí y resulta que no fueron mil dólares en una semana sino 4,000 dólares en 14 días o sea que logró 2,000 dólares semanales aquí lo tienen aquí está 26 de noviembre que es el pasado viernes en un solo día se ganó 1,119 dólares aquí está Ronaldo se tomó una foto conmigo en el evento que hicimos en Ciudad de México aprovecho para compartirles que todas las grabaciones del evento de Ciudad de México las van a tener ustedes en el módulo número 5 si son usuarios activos para que las vean se capaciten vivan la experiencia así sea en diferido de un evento en vivo de Seminarios Online Valeria Alzate dice por aquí logramos en menos de un mes lo de 8 meses de trabajo en uno de mis empleos tradicionales ahora puedo decir que podré terminar mi casa que bonito y dedicarme a lo que amo gozando de tiempo calidad con mi familia y mis seres queridos se ganó en logramos en menos de un mes 2 mil dólares de acuerdo y aparece ella se tomó una foto conmigo también esto fue en el evento de Medellín y ustedes también pueden acceder a ese evento en el módulo número 5 y puso las fotos de su casa y un video la casa que está terminada hola buenos días mi nombre es Diego Moreno y en solo 3 días que ya entré ya tengo mi primera venta si es posible mucho ánimo y con toda para lo que viene y ahí está mostrando su ingreso de su primera venta bien la idea con esto es que las personas si puedan entrar a seminarios online de parte de ustedes a las que a las que ustedes mismos van a quito eso por acá listo las personas que ustedes van a invitar y que después de entrar al lanzamiento para todos ustedes puedan venderle rodolfo y anderson están con ustedes siempre ayudándolos todos los días a las 8 de la noche de la colombia a prospectar prospección que es el único paso o el único trabajo que ustedes tienen que hacer aquí para generar estos ingresos tienen que prospectar porque todo lo otro lo hacemos nosotros aprovechen esa posibilidad rodolfo está en el equipo de seminarios online él es el encargado de crashing que es otra estrategia muy interesante y también está pues estará con ustedes ayudándoles a responder las dudas para cuando ustedes se vean el módulo número 3 que es el último que les recomiendo primero el 1 luego el 2 luego el 4 y luego el 3 para que así ustedes puedan crear una agencia de coproducción que es una muy buena oportunidad también de generar ingresos residuales pasivos recurrentes ¿listo? y Anderson Meléndez ojo prospección para lanzamientos de seminarios online y los productos del catálogo ya lo voy a explicar Anderson entra al equipo de seminarios online única y exclusivamente para enseñarles a ustedes a prospectar para enseñarles para responder las dudas porque esa es la clave para que ustedes generen altos ingresos solamente prospectar y ahí lo tienen además de que la instrucción de cómo prospectar está dentro de seminarios online ustedes van a tener muchas dudas ustedes tienen a Anderson Meléndez en vivo para hacer esas preguntas y ustedes puedan prospectar cada vez muchos más prospectos valga la redundancia a menos costo para que si puedan optimizar ese recurso que puede ser el dinero o el tiempo si ustedes quieren ir con la estrategia orgánica y poder tener muchísimas ventas muchísimas más ventas aprovechando el lanzamiento para todos y adicionalmente en seminarios online hicimos una alianza con Mentors Expert que es Jason Cajas y Alejandro Sarria que son dos personas que trabajaron aquí en el equipo de seminarios online decidieron salir en agosto del 2021 dijeron Mauro queremos montar una empresa ellos trabajaban acá en el equipo y dijeron queremos montar una propia marca queremos ser empresarios emprendedores montaron una marca que se llama Mentors Expert y aquí estoy yo el pasado viernes 26 de noviembre entregándoles la placa de 150 mil dólares vendiendo seminarios online solamente aquí están con ellos ustedes van a tener la posibilidad de capacitarse todos los días de lunes a viernes a las 4 de la tarde o sea que tienen 4 mentores en seminarios online si vienen sin mentor no se preocupen tienen 4 mentores y clases todos los días todos los días de lunes a lunes hay clase ¿cuáles son los horarios? los siguientes presten atención horarios de asesorías todos los lunes a las 8 de la noche hora Colombia van a aprender o a responder las dudas que tengan van a aprender por supuesto y a resolver las dudas que tengan en vivo de prospección para lanzamientos lanzamientos tanto de o para el lanzamiento para todos de seminarios online que es el que les da más comisión como también los lanzamientos que estamos haciendo ya comenzamos de los productos del catálogo tienen a Anderson Meléndez experto en lanzamientos experto en prospección enseñándoles todos los trucos inclusive tecnológicos que hay para prospectar cada vez más prospectos a menos dinero y puedan ustedes optimizar ese recurso llámese tiempo o llámese dinero que van a invertir para poder traer más personas todos los martes a partir de las 8 de la noche hora Colombia crashing con Rodolfo Buitrago crashing lo entenderán cuando vean el módulo número 4 crashing es para vender los productos del catálogo crashing no es para vender seminarios online crashing es una estrategia de venta en automático para los productos del catálogo tenemos dos estrategias para vender los productos del catálogo que son lanzamientos Anderson les ayuda y crashing con Rodolfo Buitrago quien quiera vender en crashing tienen a Rodolfo Buitrago los martes todos los martes en vivo todos los miércoles 8 pm hora Colombia prospección para lanzamiento o sea otra vez con Anderson para que le hagan las preguntas que quieran sobre prospección en vivo a través de Zoom Anderson y Rodolfo trabajan a través de Zoom todos los jueves de 8 de la noche hora Colombia son las respuestas a preguntas frecuentes generales las harán conmigo a través de este sistema de GoToWebinar a mí la verdad no me gusta Zoom les ofrezco disculpas pero la verdad es que no me siento mejor con GoToWebinar para mí es una herramienta excelente la manejo mejor me siento mucho mejor aquí con ustedes con esta herramienta así que todos los jueves estarán conmigo respondiendo preguntas de cualquier cosa que tengan que o cualquier duda que tengan con respecto al modelo de negocio con respecto a los lanzamientos con respecto a la dirección que le pueden dar a su compañía porque ya hay muchas personas que están en seminarios online que siguen vendiendo masivamente muchos productos incluidos seminarios online y quieren de pronto recibir un consejo una asesoría una mentoría más de modelo de negocios que es parte de mi especialidad ahí van a estar conmigo todos los jueves todos los viernes a las 8 de la noche hora Colombia tenemos asesoría de crashing otra vez con Rodolfo Buitrago vía Zoom todos los sábados a las 8 de la noche hora Colombia tenemos asesoría de agencias de coproducción con Rodolfo Buitrago vía Zoom solamente vamos a dejar por ahora una sesión de agencias de coproducción con Rodolfo Buitrago que van a ser todos los sábados a las 8 de la noche vamos a ver si aumenta la cantidad de personas interesadas en crear su agencia de coproducción y yo también haré los jueves a las 8 de la noche una sesión de asesoría de acompañamiento la vamos alternando de agencias de coproducción ¿listo? y todos los domingos a las 8 de la noche también vuelven a tener prospección para lanzamientos con Andesor Meléndez vía Zoom para que el lunes martes miércoles jueves viernes sábado y domingo los 7 de la semana todos los días tengan sesiones en vivo para que ustedes avancen en los procesos de prospección construcción de productos venta de productos automáticos con crash y adicionalmente si quieren participar también todos los días de lunes a viernes a las 4 de la tarde de 4 a 6 p.m. hora Colombia crashing y prospección para lanzamientos lo vamos lo pueden aprender ustedes también de la mano de Jason y Alejandro de Mentors Expert en vivo todos los días a las 4 de la tarde si ustedes quieren pueden de 4 a 6 estudiar con Alejandro y con Jason Mentors Expert y luego de 8 a 10 de la noche también entran a las sesiones acá con nosotros no necesitan mentores si ya tienen un mentor que los invitó a Semineros Online y les está ofreciendo ayuda perfecto ustedes van a tener 5 mentores 5 Rodolfo Anderson Jason Alejandro y el que los invitó a Semineros Online que les está ofreciendo asesoría 5 mentores por favor aprovechenlo aprovechenlos ustedes deben aprender un proceso para ganar esa para lograr esa promesa que yo estoy aquí en calidad de principal y creadores de Semineros Online que estoy haciendo que estoy prometiendo solamente tienen que aprender a prospectar y prospectar es muy sencillo vuélvanse unos expertos en prospección que lo otro lo hacemos acá en Semineros Online son los horarios de las asesorías igualmente les publico el cuadrito yo creo que mañana mañana jueves les publico el cuadrito para que lo tengan en cuenta cuáles son los temas pero ya saben que todos los días de lunes a lunes hay clase a las 8 de la noche y todos los días de lunes a viernes hay clase a las 4 de la tarde hablemos un poco de crashing todo lo que es crashing va a ser exclusivamente para vender los productos del catálogo repito crashing no es para vender Semineros Online no lo hagan porque pierden la plata solamente para vender Semineros Online está el lanzamiento para todos explicado en el módulo número 2 en la capacitación de crashing ustedes van a aprender a crear las campañas en el objetivo de marketing de conversión eso lo entenderá en el módulo número 4 y van a aprender a crear esas páginas de lanzamiento con las plantillas que ya tenemos y seguiremos publicando ya vamos a comenzar a publicarlas todas pero lo más importante van a aprender a crear las páginas de lanzamiento para vender en automático si ustedes lo definen si ustedes lo quieren hacer vender ese producto con crashing que se puede vender en automático en todo momento sí pero eso dependerá de que ustedes si ustedes lo quieren hacer esa estrategia la tenemos en Semineros Online y esa estrategia la tenemos soportada por Rodolfo Vitrago la persona más idónea que hay yo creo en el mercado de las más idóneas que hay en el mercado para explicar qué es crashing y para responder las dudas que tengan y así ustedes puedan vender esos productos en automático ahora hablemos de lanzamientos colectivos para vender los productos del catálogo hagamos un brief aquí antes para que ustedes puedan entender la razón por la cual hemos implementado esta nueva estrategia de lanzamientos en Seminarios Online miren amigos necesitamos avanzar necesitamos aprovechar el momento que hay cuando una persona llega a aprender crashing para luego montar un ecosistema y vender el producto eso es lo que siempre hemos hecho y lo que el mercado está haciendo perfecto sigue funcionando claro que sí pero si nosotros tenemos en Seminarios Online los productos los productores la tecnología los recursos el conocimiento y la experiencia para montar los lanzamientos de los productos del catálogo ustedes con la misma instrucción con el mismo conocimiento que van a adquirir adentro de Seminarios Online y además con la misma explicación de las sesiones de asesoría y acompañamiento con Anderson Meléndez en prospección van a poder aprovechar también los lanzamientos colectivos que estamos aquí haciendo en Seminarios Online para que ustedes además de vender Seminarios Online lo puedan hacer en automático también vendan aprovechando la estrategia de lanzamiento los productos del catálogo ¿de acuerdo? Mauricio es que yo quiero lanzar Seminarios Online quiero lanzar los productos del catálogo pero también quiero hacer crashing adelante eso depende de la capacidad de cada uno de ustedes quiero explicarles rápidamente aunque muy probablemente no puedan entender los nuevos aquí yo hago un bosquejito aquí está ya les apareció yo hago un bosquejito acá dibujito de cómo es lo que ustedes o cómo funciona un lanzamiento para todos para los productos del catálogo porque cómo funciona el lanzamiento para todos o el lanzamiento colectivo que es lo mismo para Seminarios Online está en el módulo número 2 esta explicación que voy a hacer ahorita es una explicación preliminar solo para contarles más o menos eso estará muy bien explicado en el nuevo módulo 4 esta actualización si no entienden lo que voy a explicar aquí son personas nuevas no se preocupen que en el módulo número 4 lo van a encontrar y también si no lo entienden tienen a Anderson Meléndez para que les explique muy bien qué es lo que ustedes deben hacer lo voy a hacer acá en un dibujo para que ustedes les quede claro y para que identifiquen la oportunidad que tienen en este momento de aprovechar lo que nosotros hacemos aquí para que ustedes puedan vender vender y ganar vamos a poner aquí la plumita pongamos aquí el color negro vamos a hacer lo siguiente primero cuando uno hace un lanzamiento lo que necesita es organizar los tiempos lunes martes miércoles jueves viernes sábado y domingo estos son los días de la semana todos los lanzamientos los vamos a hacer los martes martes 8 de la noche hora colombia son los lanzamientos listo cuáles son los productos que vamos a lanzar yo se los comunico por el canal de telegram no se preocupen igualmente anderson estará con ustedes en vivo también respondiendo las dudas y orientándolos para que hagan un buen trabajo de prospección si todos los martes a las 8 de la noche es el lanzamiento que deben hacer ustedes entonces a partir de como lo en verde a partir del martes del miércoles del jueves del viernes del sábado del domingo y del lunes que tienen que hacer porque pongo P P es igual a prospección lo mismo que van a tener que hacer para vender seminarios online van a tener que hacerlo para vender los productos del catálogo así que van a aprender una técnica para atraer personas que estén interesadas también además de seminarios online interesadas en comprar los productos del catálogo así va a funcionar de qué se trata o cómo funciona un lanzamiento para todos de los productos del catálogo funciona de la siguiente forma a las 8 de la noche hora Colombia el lanzamiento lo ponemos aquí va a haber un entrevistador y va a estar el productor en vivo si vamos aquí el entrevistador un muñequito y va a estar la invitada que es la dueña del producto de cualquier tema ustedes van a invitar cuando hacen la prospección van a invitar a esos prospectos valga la redundancia a que se unan que se registren o que se unan a este evento ellos previamente se van a registrar en este sistema el sistema les envía unos correos electrónicos si para que cuando llegue el momento que es el martes inicie el lanzamiento y ustedes tengan aquí participando en vivo ojalá a 10 mil personas ojalá cuando llega el momento de vender el producto en el lanzamiento eso lo hacemos entre nosotros y lo hace entre nosotros y la productora o sea la dueña del producto la experta del producto en el tema lo que hacemos es especialmente o igualmente lo que hacemos en seminarios online en el lanzamiento que es las personas salgan a buscarlos a ustedes porque quieren comprar este producto después de escuchar a la productora porque lo pongo en rojo porque ya es el rebote digámoslo así yo se lo reboto disculpa si está mal utilizado el término de rebotar pero es para que me entiendan simplemente yo lo que hago aquí es que se los mando a ustedes para que ustedes les envíen después pongámoslo aquí en zapote que es el color de hotmart les envíen el hotlink a ellos ¿quiénes son ellos? pues los prospectos que usted invitó ese es el prospecto que viene interesado después de acá en contactarlo a ustedes porque quiere comprar el producto e inmediatamente paga apelando a la escasez y usted se va a ganar el 80% ¿cuánto me voy a ganar Mauricio? se van a ganar el 80% después de costos de hotmart de 100 dólares los productos tienen un precio valor percibido de 200 dólares en los lanzamientos colectivos 200 dólares pero en los lanzamientos vamos a sacar un cupón de descuento para que lo compren inmediatamente que es un gatillo mental que hace que las personas compren va a costar 100 dólares menos los costos de hotmart el dinero que queda son 89 dólares y de esos 89 dólares usted se va a ganar el 80 que viene siendo 70 dólares así que usted cada que venda en el lanzamiento para todos un producto del catálogo en el lanzamiento para todos o en lanzamiento colectivo de los productos del catálogo ustedes se van a ganar 70 dólares para que lo vayan entendiendo eso lo haremos después no se preocupen la explicación la haré después a la primera sesión un poco más general váyanse concientizando y eso lo hablaré yo en las sesiones mías los jueves váyanse concientizando de que de los 70 dólares el cost per purchase o de lo que vamos a pagar por conseguir una persona que compre y pague ese producto van a ser 20 para que de profit ya es lo que se van a ganar el beneficio que ustedes van a recibir va a ser 50 dólares y si usted vende 30, 40, 50 fácilmente va a poder recibir 2,500 dólares de utilidad o de profit vamos a ponerlo por aquí profit ¿listo? y ustedes van a hacer el mismo trabajo que van a hacer con el lanzamiento para todos los seminarios online Mauricio quiero vender varios lanzamientos puede hacerlo vamos a hacer muchísimos lanzamientos les diría mentiras si me comprometo a decirles que vamos a hacer lanzamientos colectivos para todos los productos del catálogo porque es imposible son más de 800 productos en este momento escogeremos los productos para hacer estos lanzamientos dependiendo de muchas variables producto esté completo el producto ya tenga ventas el creador del producto o el productor o el experto responde a las dudas nos ponemos en contacto con el primero y el lanzamiento queda en Evergreen luego se van a dar cuenta que es Evergreen si en este momento creamos si creamos el de el de Bullet Journal por ejemplo como lanzamiento después creamos otro que puede ser el de el de leches vegetales por ejemplo y así sucesivamente vamos dejándolos y los lanzamientos quedan en Evergreen que es Evergreen que ustedes todos los martes si quieren pueden lanzar 5, 6, 10 lanzamientos valga la redundancia porque ya quedan listos toda la producción audiovisual de lanzamiento queda listo todo el sistema y la tecnología queda listo todo para que ustedes tengan muchas más posibilidades de lanzar en cualquier cualquier producto además de seminarios online y puedan lograr mucho más de 2,000 dólares por eso yo me comprometo 2,000 dólares porque es muy fácil lograr con este trabajo miren ya para terminar porque no quiero quitarles mucho tiempo esta es una primera sesión de ambientación entraron muchas personas les agradezco de verdad no se preocupen despacio todo esto está en seminarios online listo es mi responsabilidad siempre les digo a todos es mi responsabilidad por eso a ver les aparezco por acá mejor pongo la cara les digo no se preocupen que aquí estoy y aquí está mi equipo de seminarios online ya somos 33 personas en el equipo para hacer que todo esto funcione es más fácil que ustedes vengan a aprender una sola cosa que es prospección y utilicen todo el andamia en la infraestructura la tecnología el conocimiento los recursos en seminarios online para que ustedes generen ingresos ganen plata decimos en Colombia para que ganen plata Mauricio es que yo quiero crear mi propio lanzamiento perfecto hazlo hazlo quieres lanzar un producto del catálogo con tu propio lanzamiento hazlo si lo sabes hacer hazlo y ahí quiero ser muy preciso en lo que voy a decir y es que en seminarios online la promesa es ganar si la promesa es ganar yo tengo que hacer todo aquí para poderles cumplir ustedes y ustedes ganen yo no les voy a garantizar que ustedes van a ganar si el lanzamiento lo hacen ustedes yo no les voy a enseñar aquí a hacer lanzamientos para eso está el reto 10k para eso están otras otras personas que enseñan a hacer lanzamientos pero un lanzamiento tiene muchas cosas que aprender que las puede aprender cualquiera claro que sí un lanzamiento tiene muchas cosas que implementar no solamente entender la estructura de un lanzamiento sino tener habilidades tecnológicas para la implementación y además mucho dinero muchos recursos además un producto validado en el mercado de que sí lo compren crear toda una composición una historia para que al final realmente ese lanzamiento que queda en Evergreen venda el producto nada nos ganamos que ustedes inviertan dinero hagan que las personas participen en ese evento en vivo y no compren el producto digital si lo que nosotros vamos a garantizar es eso que compren el producto para que ustedes saquen ese dinero si nosotros fuéramos una empresa o una una membresía en internet con Hotmart que enseñáramos a hacer lanzamientos enseñamos a hacer crashing y todo esto ustedes van a ir a implementar pero depende de la implementación que ustedes hagan que realmente vendan y ganen eso no lo hacemos acá aunque sí van a aprender a hacer crashing eso lo definen ustedes nosotros en los lanzamientos sí garantizamos que los productos se van a vender por eso en Seminarios Online ustedes vienen a ganar y no vienen a aprender tanta cosa si quieren seguir aprendiendo de otras cosas y seguir avanzando hay otros productos en el mercado nosotros no enseñamos a hacer lanzamientos no enseñamos a crear ecosistemas y todo ese tipo de cosas en crashing van a aprenderlo los que lo quieran utilizar los que lo quieran hacer con crashing por supuesto que es una muy buena estrategia para vender en automático en cualquiera pero hay que aprender otras cosas ¿de acuerdo? crashing es más data más ciencia lanzamiento es más romántico digamoslo así porque es que la productora los lleve a ustedes a los prospectos que ustedes han llevado acá al evento al lanzamiento los lleve punto a punto hasta desarrollar la necesidad de comprar ese producto en ese mismo momento y como son lanzamientos pequeños lanzamientos de un ticket de 100 dólares esto va a garantizar mucho más la venta 100 dólares puede tener cualquier persona a la mano después de que se vea influenciada por ese contenido esa información que el productor va a impartir en el lanzamiento no es un lanzamiento como el de seminarios online que es un lanzamiento de más complejo de 6 clases porque la persona va a tener que tener más momento de conciencia para comprar un producto que va a costar mil dólares por eso el lanzamiento cuando vean el módulo número 2 el lanzamiento de seminarios online se termina el 21 o los 21 pueden ser el 20 o los 21 dependiendo del mes y tiene del 21 al 30 casi 9 o 10 días para poder conseguir el dinero conseguir los mil dólares porque soy consciente por supuesto que nadie tiene mil dólares a la mano para entrar ya hay una conciencia primero en las clases las personas van a decir hombre si si yo entro tengo 10 días donde me consigo esos mil dólares para que ya al final en el cierre de inscripciones de seminarios online de cada mes pueda la persona realizar el pago y ustedes o realizar el pago a ustedes y ustedes ganar ese 80% listo amigos esta es la sesión de hoy especialmente para que tengan en cuenta mis recomendaciones despacio despacio véanse los módulos pendientes a las actualizaciones que les vamos a hacer a los módulos aquí comienza un camino que dependerá de ustedes poder lograr esos ingresos porque de parte de nosotros todo está listo y además garantizado las personas que no tengan habilidades tecnológicas no se preocupen como siempre los digo es mucho mejor si no tienen habilidades tecnológicas porque no les va a tocar pasar por el proceso de desaprender sino que van a llegar a aprender lo que necesitan aprender para llegar a esos resultados el objetivo el fin en la mente el reto el challenge como lo quieran llamar es ganarse llegar a esa facturación rápidamente mínimo dos mil dólares semanales recuerden mínimo pero pueden ser mucho más esos dos mil dólares como se los mostré ahorita los pueden hacer en un día listo amigos un saludo para todos les pongo en el canal de telegram mañana en qué día comenzamos las sesiones de asesoría de acompañamiento basados en los horarios que les expliqué ahorita de acorde a esos horarios vamos a dejar unos tiempos yo diría que podemos dejar hasta el próximo lunes no lo he definido todavía pero vamos a dejar unos tiempos un tiempo prudente puede ser hasta el próximo lunes para que ustedes se vean los módulos y ya comiencen las sesiones de asesoría de acompañamiento con Rodolfo con Anderson con Jason Alejandro y también conmigo y que ustedes ya hayan visto el contenido la parte teórico conceptual que la hayan visto que ya está grabada dentro de Seminario y lleguen a hacer las preguntas en las sesiones de asesoría de acompañamiento son especialmente para eso para responderles preguntas que surjan a partir de el estudio la capacitación que ustedes hayan hecho del contenido del material que está dentro de Seminario y Zona ¿listo? yo les estaré compartiendo esa información por el Telegram ya mismo me pongo a renderizar este video a editarlo y a renderizar y se los comparto también en el canal de Telegram los que no estén les va a llegar un correo electrónico ahorita con la grabación únanse a Telegram amigos es la única forma de estar en contacto conmigo todos los días para que me sigan y puedan participar en todo lo que vamos a hacer si no están en Telegram no están haciendo nada no van a poder participar las instrucciones las publicamos siempre primero que todo un abrazo para todos segundo un abrazo de agradecimiento de verdad les agradezco el tiempo les agradezco el interés en esta industria y les agradezco la confianza depositada en mí en Semineros Online al haber invertido el dinero para poder estar acá yo siempre les digo yo no voy a regalar mi trabajo ustedes pagaron pero también que sea un compromiso con ustedes mismos si el dinero se lo pidieron prestado no sé pero yo les ayudo ya dieron un paso adelante y es creer en mí en Mauricio y en Semineros Online pero lo más importante es que crean en ustedes saquen el tiempo y vamos a trabajar porque mi garantía es que se van a ganar esos dos mil dólares entonces buena suerte buen viento y buena mar dicen por allí aquí estamos con ustedes todos los días cinco cinco mentores tienen más el que ustedes cinco conmigo más el que ustedes puedan tener aparte aprovechenlos quieren acceder a los cinco mentores háganle entre más aprendan y más rápido lo hagan mucho mejor para ustedes buenas noches que descansen y pendientes al telegram chao chao